qué tal para casi mentiras fíjense como cada día la cosa se pone mucho más tensa entre la federación y el resto de los países ustedes saben que el fin de semana fue atacada bajo la figura del sicariato una periodista hija de un hombre de mucha de mucha pluma de mucha ascendencia de mucho argumento de mucha filosofía dentro de la federación la hija daria de aguina hija del intelectual ruso alexander de win fue asesinada bajo explosión en su camioneta le pusieron allí una bomba lapa y la liquidaron la persona material que le hizo el seguimiento y que la destruyó huyó ese mismo día a estonia y se presume que estaría ya bajo resguardo en ucrania es una mujer de nombre natalia ahora laburo se ha referido a este hecho y ha dicho lo siguiente en una rueda de prensa que tanto el asesinato de los autores materiales como los cerebros del ataque serán buscados y no tendrán piedad palabras textuales textuales ha calificado como un acto violento un crimen atroz que no podemos perdonar ha dicho el canciller de la federación también afirmó que los servicios secretos fsb de la federación establecieron los hechos que rodearon al atentado en ese marco el canciller ha dicho ha expresado que la investigación culmine lo más pronto posible lo que daría pie a medidas no sólo contra los autores materiales sino también contra los cerebros de la operación mortal hay algo que decir al respecto el padre de la víctima el padre de la víctima el intelectual alexander dugin ha dicho que abro comillas nuestro corazón ansía no sólo venganza o represalias eso es muy poco no es algo ruso nosotros sólo deseamos nuestra victoria subrayó el padre de la periodista asesinada con lo cual con lo cual yo me pregunto si ya está en ucrania bajo resguardo quien pudiera estarle dando esa capacidad de movilización y de esconderla allí en el país del títere comediante acaso los servicios secretos ucranianos acaso los servicios de la otan los servicios gringos los servicios de el pelucón unido ya la habrán sacado fuera de ucrania vía polonia ya estará en reino unido ya estará en el país de las hamburguesas vamos a esperar porque esto es uno de los detalles más importante porque hay gente que está clamando venganza y hay otra gente que dice que la federación ha venido actuando en consonancia con la planificación pero que se les hace le está haciendo largo sobre todo en este cambio de formato del títere comediante que ahora está actuando bajo la figura del sicariato del sabotaje y de la precisión de distintos miembros importantes dentro de la federación vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero reacciones al respecto muchas gracias será hasta la próxima